Hoy me ha enseñado a distinguir Ya no se me remuerde la conciencia porque tengo la experiencia y sé mentir Qué dura realidad, qué desencanto Ahora imperturbable ser fingir He visto la verdad, me ha dicho tanto Que ya ningún amor me hará sufrir La verdad, me ha dicho tanto Qué dura realidad, qué desencanto Ahora imperturbable ser fingir He visto la verdad, me ha dicho tanto Que ya ningún amor me hará sufrir 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 Que ya ningún amor me hará sufrir